El Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado y la proposición de ley presentada por el PSN por la que se crea el Consejo Navarro de Diálogo Social, que contempla subvenciones nominativas para la Confederación de Empresarios de Navarra y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Si alguien ha vivido en esta comunidad por encima de sus posibilidades son precisamente estas organizaciones, UGT, Comisiones y la Patronal, y lo que se trata aquí es de seguir de alguna manera sobredimensionando a estas organizaciones mediante la financiación de dinero público. Se trata de que todos los navarros y navarras con nuestro dinero vengamos a sostener a estas organizaciones que paradójicamente son las organizaciones que después toman medidas contra los intereses de los propios trabajadores. En nuestra opinión lo que ha sucedido aquí no ha sido una aprobación de una ley o una votación parlamentaria corriente. Aquí lo que ha sucedido es una compraventa donde UPN y Patronal han comprado a UGT y Comisiones y UGT y Comisiones Obreras se han vendido a UPN y a la Patronal, como vienen haciéndolo durante todos estos años, pero ahora pidiendo más dinero a cambio de ofrecer sus servicios a la señora Barcina. ¡Vanos arriba! ¡Esto es un ataco! Frente al Parlamento, decenas de personas se han manifestado para denunciar lo que han denominado Auténtico Consejo del Fraude Social y para exigir el cambio político y social en Navarra.